Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y ustedes es el panorama que tenemos para la región hacia las próximas horas, temperaturas que deben de mantenerse dentro del promedio para esta época del año. Ahora bien, lo que estoy esperando para nosotros aquí en Querétaro es un jueves bastante despejado con el termómetro marcando los 25 como máxima. Así, entre los 25 y 26 nos vamos a ir por lo menos hasta el inicio de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.